Ya no puedo escapar del fango, se agito los pies por salirme hundo más cada vez hasta el fondo, sí Y descanso mi cuervo en el pasto, porque esa ira está hecha por mí Yo mezclé el agua con la tierra, salí de vez en cuando a las hierbas A contemplar las arrugas del aire, acariciar tus mejillas de arena Y voy como la sombra envenenada, que se aleja de este mundo Como punta de una flama, que se agista hasta morir Me merezco, me merezco que alguien se acuerde de mí Que alguien se acuerde de ti Que alguien se acuerde de mí Yo, oh, oh, soy la piel del camaleón Soy el mar convirtiéndose en luz Y algún espejo desierto Las mañanas son un martirio Por la tarde cuento las piedras Y les pinto rostros de amigos A las gotas heladas Que le gritan sin regar las plantas Y en la noche pienso en el lirio Y en las grietas Y voy como la sombra envenenada Que se aleja de este mundo Como punta de una flama Que se agista hasta morir Me merezco, me merezco Que alguien se acuerde de mí Que alguien se acuerde de ti Que alguien se acuerde de mí En este momento nos encontramos Sobrevolando la isla de Setlacatlán Rodeada por ese mar oscuro Que ha devorado a tantas almas Por favor, colóquese el paracaídas Y diríjase hacia la rampa de extorsión Le recordamos que bajo ninguna circunstancia Puede usted permanecer a bordo Gracias por volar con nosotros Y que tenga un buen aterrizaje Como la sombra envenenada Que se aleja de este mundo Como punta de una flama Que se agista hasta morir Me merezco, me merezco Que alguien se acuerde de mí Que alguien se acuerde de ti Que alguien se acuerde de mí Ya no puedo escapar de mi Se agista los pies que salieron no más Cada vez, ya no puedo escapar de mi Se agista los pies que salieron no más Cada vez, ya no puedo escapar de mi Me merezco, me merezco Se agista los pies que salieron no más Cada vez, ya no puedo escapar de mi Se agista los pies que salieron no más Cada vez Oh